El primer paso, el primer escalón del crecimiento personal es la autoestima, es el amarse a uno mismo para luego poder entregar lo mejor tanto a la pareja como a los amigos como a la sociedad. Entonces es el primer paso del desarrollo personal, es lógicamente una sana autoestima. Uruguay padece de algo que hay que reconocerlo. Los uruguayos padecemos de baja autoestima, nos disfrazamos de, no, somos de bajo perfil, pero lo que hay detrás es falta de amor propio. Entonces lo que hago humildemente, conjuntamente con Antel y con lo que hemos hecho ahora, con la jefatura de policía, es poder brindarles a ellos herramientas prácticas para que puedan llegar a una autoestima saludable. Entonces una de ellas es eso, es lo primero de todo, es autoestima. Sin autoestima tú puedes dar a la gente mucha capacitación, pero si el ser humano no se quiere como ser humano, eso puede resbalar. Cuando la persona se ama a sí misma, a partir de ahí comienza el crecimiento. Al tratarse de funcionarios policiales, ¿tiene un plus extra esto? Yo creo que sí, porque ser policía es un trabajo insalubre. Personas que ponen a diario su vida en riesgo, en beneficio de la población. Ellos cuidan de nosotros, entonces lógicamente que para ellos es fundamental el saber que pueden, antes que la población los considere, que ellos pueden considerarse como seres humanos maravillosos que son.